Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja preta y me quita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo The Remix La Fesa y la L La Remecla Llegó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Llegó la campana y la luchadora Ay, es que esa joven está así, que no importa, vive la vida, porque es muy corta Una mordidita quiero yo, de tu boquita, mi amor, una mordidita, de tu boquita Una mordidita quiero yo, de tu boquita, mi amor, una mordidita, de tu boquita Llegó la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañar con tu celorita Que la marea, la pica y la planta Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita Hoy quiero que perdamos el control, y hundemos el cuarto de sus ojos Una botella y pa' fuera el temor, comenzamos la rumba pero terminamos, bebé, cuando salga el sol Coger una siesta, un tamabro, una fiesta, solo si está dispuesta Un besito que me cuesta, un pasión manifiesta, hagamos una apuesta A ti que lo hacemos Estoy vampiro bien demente De lo oscuro y sin la gente 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 Amarradito bien demente Que toda la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañar con tu boquita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Y la pica y sin la gente La pica y tal, tal, tal La sexta y la L Ricky Marty Echo Stilad Yacine Cami Los Metánicos Ricky Marty La sexta y la L Say baby La sexta y la L Say baby Everything, everything, everything starts right Talk to me, tell me your name You blow me off like it's all the same You lit a fuser, now I'm taking away like a bomb Yeah baby Talk to me, tell me your side You're switching sides like a Gemini You're playing games and now you're hitting my heart like a drum Yeah baby Well if lady love gets on my side, we're gonna rock this town alive I'll let her rub me up until she knocks me out Cause she walks like she talks like she talks like she wants Yeah she bangs, she bangs Oh baby When she moves, she moves I go crazy cause she looks like a flower But she stings like a bee Like every girl in history Yeah she bangs, she bangs I'm wasted by the way she moves She moves, she moves No one ever looks so fine It reminds me that a woman's got one thing on her mind Talk to me, tell me your name I'm just a link in your dazed chain Your rap sounds like a diamond map to the stars Yeah baby Talk to me, tell me the news You wear me out like a pair of shoes We'll dance until the band goes home Then you're gone Yeah baby Well if it looks like love should be a crime You better lock me up for life I'll do the time with a smile on my face Thinking of her in her leather and lace Yeah she bangs, she bangs Oh baby when she moves, she moves I go crazy cause she looks like a flower But she stings like a bee Like every girl in history Yeah she bangs, she bangs I'm wasted by the way she moves She moves, she moves No one ever looks so fine She reminds me that a woman's got one thing on her mind And if a lady in love gets on my side ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!